¡Vamos! ¿Por qué no piensas hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no piensas hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué no cambia mucho? ¿Por qué no menos la roue? ¿Por qué no cambias como el sol? Sin miedo de ver el show Because de la vida ¡Excel! ¡Sisto! ¡No sé por qué que estáis en lo que nos encaja en la oposición! ¡Decuerdo! ¡Decuerdo! ¡Esto! ¡Canta tuya canción! ¡Decuerdo! breve pues a a a a a a a a Y mañana como a leer otra vez, lo que per mucho te dará. Elecciones, requise el mundo que va a prender bien. Yo sí, sí, está bueno. Yo sí, 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 sí. Yo sí, 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 sí. ¡Suscríbete! 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 Charly, Charly Bueno, buenas noches, nosotros somos Chau y un placer por estar con Martín y hoy con Charly y vamos a hacer lo que se pueda para seguir ahí arriba ¡Suscríbete al canal! Entonces me estarían perjudicando en el baño del Faena Charly García que no pasa nunca tocando así improvisado en el medio de la biblioteca en el Faena Así que la moraleja de este video selfie de este día, ¿saben cuál es? Que siempre busquen algo, no importa qué busquen Capaz no encuentran lo que estaban buscando pero en el medio van a encontrar otra cosa Así que nunca dejen de buscar algo en la vida Esa es la moraleja Y la vida está fuera Miren la noche que me perdía si me quedaba en mi casa comiendo ravioles Me perdía todo esto No, ni a Charly García, ni nada, ni toda la anécdota con los de seguridad de Luis Miguel que son muy cómicos Así que nada, no importa qué busquen en la vida Pero siempre busquen algo Esa moraleja quería dejar datada acá Desde el baño del Faena Acá estoy Ya está Besos